Hola Crack, ¿cómo están? Les habla Eiva07 y aquí estamos con el desafío que nos dice Golpea a un oponente con un tarro luminescente. Miren el vídeo completo para enterarse de todo. Pero antes de continuar con el vídeo, una cosa muy importante y es que tienes que irte latiendo de los dedos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador y aquí escribir mi código EIVAX y luego darle en Aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca Crack coloca el código EIVAX y de una te digo muchas gracias por el apoyo. ¡Vamos allá! Continuando Panas, es realmente bastante sencillo el desafío. De hecho, ahorita les voy a enseñar las ubicaciones para que no tengan ningún problema a la hora de hacer esta misión. Primero necesitamos conseguir tarro luminescente. Estos tarros se encuentran donde hay luciérnagas en el mapa, ¿ok? Y aquí es donde entra EIVAMAPASXD porque aquí les traigo todas y cada una de las ubicaciones de luciérnagas alrededor del mapa de Fortnite. A cualquier lugar de estos que vayan van a encontrar luciérnagas. Lo malo es que si no están acostumbrados a buscarlas, puede que se les haga complicado, sobre todo, encontrar exactamente dónde están, ¿ok? Porque de noche sí se ven, pero de día no se nota mucho la diferencia entre una luciérnaga o pues un terreno vacío. Pero, por ejemplo, yo me encuentro por aquí en Morada Macabra. Ahí les enseñé todas las ubicaciones, pero yo estoy, por ejemplo, en Morada Macabra y se ven de esta forma, fíjense. Tenemos que ser un poco observadores y vamos a poder notarlo, ¿ok? Vamos a encontrar luciérnagas de esta forma y simplemente interactuamos para recogerlas. Una vez tengamos los tarros luminiscentes, que de hecho, pues, no necesitamos muchos tampoco, o sea, con un tarro luminiscentes ya no funcionaría. Ahora faltaría buscar el enemigo, ¿ok? Para golpear al oponente con este tarro. Que fíjense que se lanza como una bomba cualquiera, entonces no vamos a tener problemas. Simplemente déjenme ver si encuentro un enemigo y si no lo encuentro, pues lo hacemos. Mira, vamos a hacerlo sin enemigos. Ustedes ya saben, buscan un jugador. Yo voy a suponer que esta calabaza es un jugador. Y, básicamente, pues, escondidos o como ustedes quieran, apuntamos como si se tratara de una bomba a darle como tal, ¿ok? No en el piso. En teoría tendríamos que darle al oponente. Entonces, vamos a apuntarle y listo. De esta forma completaríamos el desafío. O sea, tampoco tiene tanto misterio. Solamente tienen que buscar el tarro luminiscente. Y, bueno, gente, esto es todo. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse, activar la campanita, código IBX y nos vemos en la próxima. Chao, chao.